hana y yo nos vamos a pasear y le vamos a mostrar un lugar que se llama quebrada del encanto vamos a ir y le vamos a mostrar algunas cositas, no se lo pierdan, bye bye bueno amigos y llegando a este lugar llamado quebrada del encanto podremos encontrar en este lugar que hay piscina fría obviamente y hay piscina también temperada por lo que usted si no quiere bañarse en la fría puede bañarse en la temperada esta es la entrada, el estacionamiento donde pueden colocar su vehículo recuerden que este sitio es un lugar con cabañas y usted puede asistir con su familia puede asistir en matrimonio, el lugar como ya le dije se llama quebrada del encanto y queda a 20 minutos de piña del mar, usted tiene su vehículo puede venir hasta acá y es muy cómodo, super alegre, lugares, sombras, pastos verdes, lugares en los que usted puede divertirse esto lo pueden adquirir también algunas empresas, tengo entendido que tiene convenios con unas empresas en este caso nosotros venimos por parte de la empresa donde yo trabajo que nos hicieron la invitación para darle este día a los niños con la familia, con su padre, su madre, su hijo para que pueda disfrutar lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar que es lo que tiene el lugar de clara del encanto el lugar en el que estamos en la cancha de coche, no es muy grande, tampoco es muy pequeño pero pueden disfrutarlo, en este momento había piscinas de agua, algunas cosas como para los niños más grandes vemos que hay hogares de tierra en donde pueden manejar las bicis, los triciclos, los carritos pueden disfrutar de cada área, es bastante amplio, como para que sus niños se distraigan y disfruten mientras usted está en el sol, en la piscina, en el restaurante, en su cabaña donde quiera, el costo para las personas que quieran venir para este lugar es de 120 mil pesos el día normal, eso equivaldría como a 158 dólares para las personas que nos escuchan o nos ven desde afuera y hay una promoción que vale 60 mil pesos, igualmente esto es de lunes a viernes y saldría como unos 78 dólares más o menos para aquellos que están interesados en el cambio de cola aquí vamos a ver la piscina, aquí vamos a ver la piscina, esta es la temperatura humana y hay un precio adicional que les quería comentar que es de un día fin de semana el costo serían 120 mil pesos atención los papás, necesitamos que los papás que están en la piscina puedan jugar con sus hijos así que vamos a hacer una carrera y meten todo el chip más entusiasmado acá, oigan, a solicitud del violín acá, bien tiene de semana 120 mil pesos con un precio normal como viene el piscina y puede pasearse con su bebé sin caminar lo cual, para acá, a la caminar para que ella, iba muy contenta con mi hija es interesante en lugar, como pueden ver las cabañas son bastante amplias tengo entendido que son como para 7 personas o menos es decir, igualmente el aliento es la cabaña completa usted la quiera solamente para un matrimonio son 3 personas igualmente en ese lugar caberían como 7 personas que es el máximo recuerden los precios 120 mil, 60 mil la promoción y los fines de semana es 120 mil el precio normal y en esta si no hay promoción 120 mil por noche entonces por noche de lunes a viernes ya sea de semana sigamos de contacto el mensaje panorámico en estos lugares usted puede colocar una sábana puede colocar una toalla acostarse vivimos caminando por la vía ese es el cafetín allí puede conseguir desde agua bebida comida completo todo yo te quiero un tipo de cafetín pero también tipo de cabaña hubiera todo tipo de actividades para los niños los niños cantaron bailaron ahorita van a ver algo que le vamos a mostrar después de este momento un payasito que vino para distraer un poco a los niños más chicos y un poco a los más grandes, sin embargo los directivos están cantando las canciones de Rosa, dieron muchas dinámicas a los niños para que no se aburrieran, estos son cuando son eventos de empresa, cuando son por personas que van y no hay eventos, obviamente no están estas cosas, pero hay muchas cosas que los niños pueden disfrutar. Hanna disfrutó los helados, disfrutó comer cualquier cosa que se le atrevesaba por el camino y vamos a ver las actividades que hicieron para distraerse, miren. Adam no sonría por nada, estaba tan distraída, estaba tan distraída que ella simplemente ve, no mira más nada, el payaso pero no le causa demasiado ser y también. Perfecto, ahora los ponemos todos sin cumbillas, todos sin cumbillas. Luego hacemos la madí, la madí, la madí, luego hacemos la madí, luego hacemos la madí, y por último le hacemos un pompón en la cola, ¿cómo se llaman los perritos que tienen pompón en la cola? Muy bien, entonces, último proceso. este es el baile de la fruta, este es el baile de la fruta... Es, esto es el baile de la fruta... Esto es el baile de la fruta... ¡Aquí podemos al againero! ¡No queremos al againero! ¡Vamos para acá, dice! ¡Muchas gracias! Vamos a gozar entonces al viejito bajuero que viene ahí, saludando a todas y todas las familias 여기 jóvenes, celebrando esto y esta navidad 2019! Y eso ha sido todo amigos Esperemos que les haya gustado el video Queremos invitarlos a que nos den unos likes Se suscriban a nuestro canal Seguiremos mostrando en los días venideros Algunos otros videos para que ustedes puedan conocer Qué es lo que hay en Viña del Mar Que hay en Valparaíso, la quinta región Así que esperamos que les haya gustado este video Saludos, saludos y no olviden de suscribirse Suscribirse es muy importante para nosotros Déjenos sus likes y que disfruten